Luz y sombra Sombra y luz Buenos días, bienvenidos de nuevo a estas sesiones de Historia del Arte Online. En la de hoy vamos a tratar la figura del grandísimo genio Leonardo da Vinci. Más que de un pintor, estamos hablando de un artista muy completo. A la vez anatomista, arquitecto, escultor, paleontólogo, botánico, científico, filósofo, ingeniero, pero sin duda alguna un artista completo. Un hombre al que el concepto de genio le viene como anillo al dedo. Nacido en la localidad de Vinci en 1452, fue hijo bastardo de un padre notario y de una campesina. Siendo su condición precisamente de bastardo, nos permitirá tener al genio que conocemos hoy en día. Puesto que es precisamente por su incapacidad de continuar con el trabajo, con el legado de su padre, que su padre, que sí que le brindará una educación, le llevará a los 15 años, viendo que el chaval tenía talento, al taller del más importante pintor del momento en Florencia. O sea, pintor, escultor, también era un taller muy, muy, muy grande en el que se hacían multiplicidad de cosas. Estamos hablando del taller de Andrea del Verrocchio. Por lo tanto, a los 15 años, Leonardo se trasladará a la capital del mundo. Y, concretamente, allí trabajará para este Andrea del Verrocchio, estando su taller en la cúspide de la ola, por decirlo de alguna manera. Y es que en 1468 Verrocchio recibirá posiblemente el encargo más importante que realizó. Un encargo que no tiene nada que ver con la pintura. Y, precisamente, ahí está lo interesante. Y es que Verrocchio debía finalizar el proyecto. El proyecto de la cúpula de Brunelleschi, colocando la guinda del pastel, que era una esfera de oro de 2,30 metros y 18 quintales de peso. Por tanto, estamos hablando de una de las obras de ingeniería más grandes que jamás la ciudad de Florencia y ninguna otra ciudad de la Toscana haya realizado. Lo interesante de toda esta historia es que Leonardo, a sus 16 años, ya en el 68, estuvo viendo cómo estos grandes hombres realizaban esta tarea. Por lo tanto, fue de la mano de unos artistas también muy completos. La influencia de Verrocchio en la adolescencia de Leonardo da Vinci es evidente. De hecho, es conocidísimo el cuadro en el que trabajan los dos juntos, ¿no? El bautismo de Cristo, aproximadamente realizado en 1472. Pintura en la que Leonardo realizará el rostro del angelito, así como algunos otros detalles, ¿no? Pero, particularmente, el rostro del angelito vuelto hacia el público, siendo este rostro, precisamente, una revolución. Leonardo, en este año, estos años tenía 20 años y, precisamente, a los 20 años, será admitido en la congregación de pintores florentinos, ¿no? Por tanto, ahí ya empezaba a tener un título, digamos, ¿no? Dice, en cuenta Vasari, siempre nuestro amigo Vasari, que Verrocchio, al ver el rostro que había pintado su discípulo, dijo... Ya me puedo retirar, porque este discípulo mío me ha superado. Y dice Vasari que nunca más Verrocchio volverá a coger un pincel. ¿Qué es lo que convierte a Leonardo en un hombre tan especial? Precisamente, su interés por la realidad, su interés por la naturaleza, que lo hace uno de los pintores más revolucionarios de su tiempo. Puesto que en su tiempo, la naturaleza se copiaba, pero la naturaleza también se idealizaba. Para Leonardo, nada es equiparable a la propia naturaleza y, por tanto, la imitación de la misma debe ser completamente sagrada. Y, de hecho, la mirada que tiene Leonardo sobre la naturaleza es una mirada de uno que la estudia en profundidad. Es evidente cuando miramos, ojeamos los cuadernos que nos ha dejado. Unos cuadernos que son una fuente de estudio fundamental para conocer a la figura de Leonardo da Vinci, puesto que en él se conoce verdaderamente a este hombre. Porque, bueno, más que fruto de un pensamiento sistemático, son unos cuadernos de esbozos, son cuadernos de pensamientos, son cuadernos aleatorios, sueltos, en los que te encuentras, aquí, por ejemplo. Dibujos mezclados con letras. ¿Dibujos mezclados con letras? ¿Por qué? Porque el objetivo del dibujo es el mismo que el objetivo de la palabra. Y, es decir, el objetivo del dibujo es poder comprender la realidad. ¿Para qué sirve el dibujo? Como instrumento de estudio. ¿De estudio de qué? De lo que es más fascinante de la realidad, que es precisamente la naturaleza. Una de las cosas que más le interesaba, dicen, es el vuelo del pájaro. Leonardo siempre tuvo en la cabeza la idea de hacer una máquina para que los hombres pudieran volar. Y hay diferentes diseños, diferentes prototipos creados por él. Y para ello, lo que hará, evidentemente, es, precisamente, observar el vuelo de los pájaros. Posiblemente nadie ha entendido tanto, hasta la intención de la fotografía, y concretamente de la cronofotografía de Maybridge, cómo funciona el vuelo del pájaro, que Leonardo da Vinci, que posiblemente, pasó horas y horas y horas y horas dedicada a la observación de los pájaros. En estos cuadernos se ve de una forma clarísima. Cuentan muchas anécdotas al respecto. Cuentan que, por ejemplo, era aficionado a ir a los mercados y comprar pájaros pichones que estaban allí, simplemente para liberarlos y verlos volar. Cuentan también que su respeto a la naturaleza era tal que decidió hacerse vegetariano, alegando que no quería que su cuerpo fuera una tumba para los animales. Sea como fuere, no encontramos solamente pajaritos en los cuadernos de Leonardo, sino también y sobre todo muchísimos estudios de anatomía humana, cosa que es profundamente interesante por varias razones. Primero, porque nos revela el modo de trabajar de Leonardo da Vinci, y es que cada vez que tenía que realizar un cuadro, antes estudiaba en profundidad a quién y cómo debía representarlo. ¿Qué significa esto? Puesto que, evidentemente, antes de realizar una figura definitivamente, la pintaba desnuda, la dibujaba desnuda, pero no solo desnuda de ropaje, sino también desnuda de piel. Puesto que, para entender por dónde caen los ropajes, debes saber por dónde está la musculatura, pero para entender por dónde está la musculatura, debes saber por dónde van los huesos. Es bastante conocida la costumbre de algunos artistas renacentistas, posteriores también, de comprar o conseguir de maneras poco legales y poco decentes cadáveres de la morgue, posiblemente vagabundos, cuerpos de los que nadie pedía cuentas. Y Leonardo da Vinci era bastante aficionado a esta tarea, puesto que de este modo podía estudiar el ser humano por dentro. Es curioso, porque su afán, que no era un afán médico, servirá posteriormente para avanzar en la ciencia de la medicina, puesto que descubrirá músculos y partes del cuerpo órganos que antes no se conocían. Y los dejará, a través de sus apuntes, escritos y minuciosamente dibujados y comentados, para que otros años después puedan conocerlos también. Pulmones, tráqueas, cerebros, corazones, úteros de mujeres embarazadas, músculos de brazos... Todo es susceptible de ser dibujado para ser comprendido. Y precisamente porque la pintura es como la ciencia, precisamente porque la pintura es un saber, y esto son palabras del propio Leonardo, escritas en su tratado de la pintura, precisamente por esto el pintor debe imitar minuciosamente la naturaleza y no idealizarla. Dirá, es de alabar aquella pintura que tiene una mayor conformidad con la cosa representada. Y digo esto para confusión de los pintores que quieren enmendar las cosas de la naturaleza. Y es que es conocido por todos que en este momento del Renacimiento, muchísimos de sus contemporáneos se dedicarán a idealizar la realidad. Y es que Leonardo creía que la realidad no debía ser idealizada. También encontramos ejemplos de elementos feos en los cuadernos de Leonardo, porque para Leonardo tanto lo bello como lo feo puede ser representado. Aunque también dirá que el pintor puede y debe, en muchas ocasiones, elegir los fragmentos más bellos de distintos cuerpos, no con la pretensión de idealizar la realidad, sino para responder mejor a la finalidad de la pintura en cuestión. Pese a su intelecto sin igual y a su capacidad sin igual, los primeros años en la ciudad de Florencia van a ser durísimos para Leonardo. Rivalizaba mucho con algunos de sus contemporáneos. Su pensamiento muchas veces salía de lo que era el círculo cerrado del neoplatonismo de Lorenzo el Magnífico, de Botticelli, Ficino y todos estos. Y en varias ocasiones tuvo diferentes problemas que le llevarán a pasarlo mal. Lo más dramático para él será que a los 24 años de edad le harán una acusación pública de sodomía. Había un buzón en la Piazza della Signoria en la que uno podía introducir acusaciones anónimas de personas. A Leonardo da Vinci le acusarán de sodomía. Nunca se demostró que fuera verdad, pero a da Vinci esto le dicen que fue una humillación tremenda para él y que nunca levantó cabeza. Además parecía no mostrar interés en la antigüedad clásica. Si nos fijamos en sus obras hay muy muy pocas citas de obras de arquitectura y escultura clásica, a diferencia de lo que hacían sus contemporáneos. Y nunca acababa sus cuadros. Era tremendamente lento trabajando porque era tremendamente perfeccionista. Ponía tanto, tanto, tanto empeño en cada detalle, era tan minucioso en la realización de cada parte, que finalizar una obra era prácticamente imposible para él. En 1480 pintará este San Jerónimo penitente que actualmente se encuentra en los museos vaticanos. Una obra obviamente absolutamente inacabada, pero muy original por su composición. Nos muestra la manera de trabajar de Leonardo. Nos muestra un San Jerónimo como a los pies de una cueva. El concepto de caverna, de cueva platónica, sí que le interesaba mucho a Leonardo. A sus pies se encuentra su símbolo, el león, y se está dando golpes en el pecho. El trabajo anatómico es espectacular. Se nota muchísimo que Leonardo pone muchísima atención en él. Pero no es esto lo que más llama la atención de esta imagen, sino precisamente su rostro y su sentimiento de arrepentimiento, de sufrimiento y de angustia. Algunos historiadores del arte han querido ver en este rostro de angustia, en este sufrimiento, precisamente una imagen de lo que estaba sintiendo el propio Leonardo da Vinci. De lo que no hay duda es de que da Vinci pretendía efectivamente realizar un retrato psicológico de San Jerónimo, y no solo físico, que es espectacular el retrato físico. Dice Leonardo da Vinci en su Tratado de la Pintura. El buen pintor debe pintar dos cosas principales, a saber, el hombre y el concepto de su mente. Lo primero es fácil, y lo segundo difícil, porque se ha de representar mediante gestos y movimientos de los miembros. Y más adelante dice, no será admirable una figura si no expresa en lo posible con el acto la pasión de su ánimo. Sin duda esto es lo que nos cautiva de este San Jerónimo inacabado. La obra que cierra este primer periodo florentino es la encargada en 1481 por los monjes agustinos de San Donato de Escopecto, La adoración de los magos. Una obra para la que a Leonardo da Vinci le van a dar 28 escudos y 30 meses, tiempo limitado, de trabajo para la realización de la misma. Conociendo la fama que tenía Leonardo, los monjes le dirán que si no acaba la obra en el tiempo establecido, va a perder el encargo y va a tener que devolver el dinero. Además, en el contrato figuraba que Leonardo debía pagar los materiales por sí mismo. Efectivamente, la obra acabará inconclusa, puesto que otro acontecimiento dramático sobrevendrá en la vida de Leonardo, y dicen que posiblemente a Oeste lo dejó un poco fuera de juego, y es que el Papa Sixto IV le pidió a Lorenzo el Magnífico que seleccionara a los mejores pintores de Florencia para que fueran a decorar las paredes laterales de la Capilla Sixtina. Y Lorenzo el Magnífico seleccionó a los que él consideraba los mejores pintores del momento en Florencia, entre los que no se encontraba Leonardo da Vinci. Esto le humilló profundamente y por tanto decidió marcharse a Milán. Sin embargo, podemos ver en esta inconclusa obra cómo el planteamiento de Leonardo es ya muy revolucionario, puesto que los reyes magos, en lugar de venir en adoración primero uno, luego el otro y luego el otro, Melchor, Gaspar y Baltasar, se van a colocar en disposición circular, generando también el típico, digamos, triángulo compositivo del clasicismo, con la Virgen María en el vértice y los reyes a los pies, y permitiendo que los reyes un poco se confundan en una maraña de personajes. A la vez, es cierto que hay una arquitectura de fondo, pero la naturaleza es más protagonista que la arquitectura. Esto también choca un poco. Según Julio Carlo Argan, una de las cosas que más llama la atención de esta obra es que para Leonardo la epifanía es un fenómeno, entendiendo fenómeno como acontecimiento, entiendo por el contexto. Dice, epifanía es fenómeno, y es por tanto en el fenómeno, y no en la abstracta idea donde se manifiesta lo divino. Fijaos, esto es completamente revolucionario, o contrario a lo que hacían sus contemporáneos, a lo que hacía Botticelli, por ejemplo. Dice, y por tanto en el fenómeno, y no en la abstracta idea se manifiesta lo divino. El fenómeno sorprende, emociona, turba, suscita reacciones diversas, ponen movimiento a toda la realidad. Los mismos caballos se encabritan ante el fenómeno de la aparición divina. El fenómeno se ve y se medita. A la derecha una joven se vuelve hacia el exterior e invita a la gente a mirar, mientras que a la izquierda un viejo inclina la cabeza y reflexiona. Y además, continúa luego, el fenómeno tiene lugar en la naturaleza. La Virgen aparece en un paisaje abierto hasta el último horizonte. Y continúa. En este sentido, Leonardo estaría más vinculado con el pensamiento medieval propio, por ejemplo, de Giotto, donde lo divino ocurre más bien en un acontecimiento, acordémonos de la epifanía de Giotto, en el que el camello del rey mago se pone súper contento porque está reconociendo a Dios, que a Botticelli, que va a defender precisamente el vínculo de la idea abstracta con lo divino. Y como nadie es profeta en su tierra, Leonardo querrá marcharse de Florencia. Y sabrá, escuchará, que Ludovico Sforza está buscando a alguien que le haga una gran escultura ecuestre de su padre. Y que además tiene necesidades, puesto que es un gran guerrero, tiene necesidades militares. De modo que Leonardo, no siendo todavía famosísimo, escribiera una carta larguísima a Ludovico Sforza diciéndole todas aquellas cosas de las que es capaz. Diciendo que es capaz de hacer puentes ligeros y muy fuertes, que es capaz de hacer catapultas, que es capaz de hacer máquinas de guerras, que es capaz de hacer cañones, que tiene planos pensados, que si el encuentro sucede en el mar, dice, tengo planos para construir muchas máquinas muy apropiadas para el ataque o la defensa. Y naves que puedan resistir el fuego de los más pesados cañones y la pólvora y el humo. Tiene mil posibilidades. Dice, además, si hay paz, también puedo hacer de arquitecto. Y además, también puedo hacer de urbanista. Y además, dice, en última instancia, me comprometo a realizar la escultura que va a llevar a la gloria a su padre. Y dice, ah, por cierto, también soy pintor. Una carta cargadísima de humildad, en la que Leonor efectivamente logra venderse muy bien. Pero hace esto porque sabe que a Ludovico Sforza, un pintor, le interesa relativamente poco. Pero un hombre como él, un hombre capaz de grandísimas cosas, de muchísimas cosas, y de solucionarle problemas técnicos, sí que le va a venir muy bien. Los años en Milán van a ser años en los que, curiosamente, aunque pinte poco, pintará las obras más importantes de toda su trayectoria. ¿Vale? Los diseños más originales, ¿no? Realizará en este tiempo. Tanto máquinas de elevación de aguas y puentes de canal, ¿no? Como le decía en la carta, como máquinas de asedio. Este carro de asalto con guadañas, por ejemplo, es fierísimo, ¿no? Con estas guadañas que van dejando muertos tras de sí, sin ninguna piedad. O este grandísimo cañón para disparar a unas distancias tremendas. La que al principio fue un modesto encargo para un convento dominico en Milán, Santa María de la Grazie, se ha convertido, sin duda alguna, en una de las obras más importantes y más influyentes de toda la historia del arte. Sin duda, la más significativa del pintor da Vinci. Estamos hablando de un fresco de casi nueve por cinco metros, en el que el pintor, huyendo de las exigencias que la técnica del fresco le exigía, y es que el fresco te exige que trabajes a una grandísima velocidad, decidió hacer innovaciones técnicas. Innovaciones técnicas por las que fue posteriormente muy criticado, porque dicen que la mala conservación de la obra depende en gran medida de ellas, de que no ha seguido la grandísima tradición de pintura fresca propia de los italianos. Sin embargo, estudios más recientes dicen que los daños ocasionados a la pintura no hubieran podido evitarse, dado que el refectorio del convento de Santa María de la Grazie es profundamente húmedo, con lo cual, contra el agua hay poco que hacer. Cuenta Vasari, como siempre, que el prior del monasterio se quejaba porque Leonardo era lento al trabajar, y entonces dice, Leonardo explicó que los hombres de su genio a veces producen más cuanto trabajan menos, por tener la mente ocupada en precisar ideas que acababan por resolverse en forma y expresión. Además, informó al duque que carecía todavía de modelos para las figuras del Salvador y de Judas. Para Leonardo es fundamental trabajar con modelos. Esto de inventarse las cosas no le gusta, le interesa copiar la realidad. Dice Vasari, continúa, Temía que no fuera posible encontrar a nadie que, habiendo recibido tantos beneficios de su señor, como Judas, poseyera un corazón tan depravado hasta hacerle traición. Añadió que si, continuando su esfuerzo, no podía encontrarlo, tendría que poner como la cara de Judas el retrato del impertinente y quisquilloso prior. Sin duda, una de las cosas que más llama la atención de esta pintura es precisamente su composición, tan profundamente marcada por su perfecta perspectiva lineal central. Es el ejemplo perfecto para entender cómo funciona la perspectiva lineal. Una perspectiva lineal que además logra aquí sintetizar de modo perfecto forma y contenido, puesto que todas las líneas fugan al centro de la composición. Un centro matemático, un centro perfecto, que además coincide en este punto, en este punto de fuga que está en la línea de horizonte, coincide con el infinito, el infinito visible, el infinito natural, el horizonte del fondo, y el infinito carnal. ¿Cuál es el infinito carnal? El infinito carnal es Jesucristo. Dios hecho hombre. Dios hecho carne. Hecho carne mortal. Precisamente, el tema de la obra es la última cena. Es decir, el momento en que Jesús se reúne con sus apóstoles para instituir la Sagrada Eucaristía. Y será aquí donde Jesús pronunciará la bendición y dirá Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en mi memoria. Esto significa que Jesús, en este preciso instante del relato evangélico, está enseñando a sus discípulos a continuar con la experiencia de la carne después de que la carne de Cristo se haya ido. Por tanto, ¿de qué va el cuadro? De este infinito hecho carne, que continúa haciéndose carne en el tiempo a través del pan eucarístico. Todo en la obra está al servicio de comprender esta idea. A lado y lado tenemos cuatro perfectos tapices que se van empequeñeciendo a medida que se van alejando. Que lo que hacen es dirigir nuestras miradas hasta el centro, hasta la cabeza de Jesús. En la parte alta, además, una serie de casetones que también van reduciendo su tamaño a medida que se van alejando en el espacio y acercándonos a la cabeza de Jesús. Una ventana grande, dos ventanas pequeñas, que centran nuestra atención en la cabeza de Jesús. Y después, los apóstoles, dispuestos en dos grupos, seis y seis, que a su vez se subdividen en dos otros grupos más. Es decir, tres, 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 tres por cuatro, doce, los doce apóstoles. Esta distribución que hará Leonardo da Vinci es profundamente revolucionaria. Nunca nadie había pintado la santa cena así. Y evidentemente, nunca nadie la había pintado así porque los apóstoles y Jesús jamás se sentaron así para cenar. Nadie se sienta así para cenar. Pero esto es una representación, es una representación falaz, que intenta hacernos entender un concepto. En este sentido, son muchísimo más realistas, ducho o yoto, que sientan a los apóstoles en torno a una mesa, una manera mucho más normal de sentarse a cenar. Y es que estaban celebrando la Pascua, por tanto, iban a comer. No iban a exponerse para que alguien les fotografiara o les pintara. Leonardo, además, elimina todo rastro del nimbo, de la aureola, signo de santidad, puesto que en su afán por el naturalismo pretende, evidentemente, mostrar a estos hombres como eran. A diferencia de lo que van a tener que hacer yoto y ducho para solucionar el problema del nimbo, que colocando a todos los discípulos en torno a una mesa tienen el problema de qué hacer con las aureolas. Yoto, por ejemplo, inventa esta fantástica y divertidísima solución en la que coloca el nimbo por delante, pero queda fatal porque, claro, tienes aquí a los dos discípulos del primer plano hablando con un plato en la cara que cuando se giren se van a dar. O ducho, que lo que hace es colocar con aureola a los discípulos que se encuentran en la parte trasera y sin aureola a los que se encuentran en la parte delantera. Con lo cual, esto produce una confusión y, compositivamente y estéticamente, queda mal. Leonardo da Vinci pasa de esto, apuesta por el naturalismo y quita nimbos. Probablemente da Vinci ha visto la última cena de Oñisanti de Ghirlandaio, en la que estos nimbos ya estaban todos fuera, solo quedaba el de Jesús. Pero Ghirlandaio, siendo muchísimo más renacentista, utilizando la perspectiva lineal, colocando a los apóstoles de un modo muchísimo más ordenado, ya se parece mucho más posando para la cámara, digamos, en la composición de Ghirlandaio no encontramos esta perfección, esta armonía y este orden claro hacia contemplar la figura de Jesús, sino que es bastante más confusa la distribución. Y el intento de marcar la diferencia de Judas colocándolo delante de la mesa también distrae. Una de las cosas más maravillosas, sin duda alguna, de esta obra es la elocuencia de los gestos, puesto que es el momento en que Jesús acaba de anunciar que uno de entre ellos les va a traicionar. Todavía no ha dicho quién, pero ha dicho que está sentado en la misma mesa que él. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, a la izquierda del todo a Bartolomé, haciendo un fuerte gesto violento contra la mesa, casi poniéndose de pie, diciendo, pero ¿cómo es posible? O Mateo, que es el que va de azul a la derecha del todo, el tercero empezando por la izquierda, señalando lo que acaba de decir Jesús y hablando con sus compañeros, con Judas Tadeo y Semón Celote, diciendo, pero ¿le habéis escuchado? ¿Es posible esto? O Tomás, que está justo a la izquierda de Jesús, levantando el dedo y diciendo, seré yo maestro. Y Felipe, vestida de rojo, detrás de Santiago el Mayor, detrás de Tomás, diciendo, seré yo maestro, cada cual con mayor angustia que la anterior, todos asustados y todos tristes, escandalizados, ¿no? Aparecen aquí más bien de lo que ha dicho Jesús. El único que no está escandalizado, sino que en él domina otra cosa, es Juan. Que en su rostro hay, sin duda alguna, una grandísima tristeza. Juan y Judas, que extiende su brazo, puesto que esto es lo que inmediatamente después dirá Jesús, es aquel que está compartiendo conmigo el pan, extiende su brazo agarrándole el pan y sintiéndose pillado. Y después Jesús le dirá, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Y Judas se va a traicionarle por las 30 monedas de plata. Esta expresividad en las manos no tiene parangón en la historia del arte. Para mí es evidente cómo Leonardo logra efectivamente transmitir la idea de traición y de mal en el corazón, ¿no? A través de este rostro de Judas, con esta nariz, ¿no? Como aguileña y con esta barba apuntada hacia adelante. Un rostro que hemos visto previamente en la historia del arte, en la capilla escroveñi de Giotto, ¿no? Judas ya tiene un rostro similar. A Judas, a los personajes, a los apóstoles, aunque todos fueran judíos, nunca se les pinta como si fueran judíos. A Jesús tampoco nunca se le pinta como si fuera judío, digo, de rasgos faciales, ¿no? Al único que se le pinta como si fuera judío físicamente con esta nariz es a Judas, ¿no? La tradición, digamos, occidental. En este caso, Giotto da un paso más y yo creo que un poco Leonardo da Vinci sintetiza un poco las dos figuras, ¿no? Y es que Giotto marca la evidente similitud que hay entre el rostro de Judas y el rostro del demonio, con un perfil ligeramente parecido. Y da Vinci, posteriormente, lo que hace es sintetizar estos dos rostros. Si veis películas como el Código da Vinci o leéis el libro de Dan Brown, veréis que hay hipótesis que dicen que en realidad Juan no era Juan, sino que era María Magdalena y que esto está científicamente demostrado porque, claro, si tú colocas la figura de María Magdalena al lado de la de Jesús, hacen una unión perfecta y entonces eso demuestra que eran marido y mujer y que estaban en comunión y encima van vestidos igual y bla, 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 y encima María Magdalena estaría apoyando la cabeza en el hombro de Jesús. Bueno, en fin, todo esto es ciencia y ficción, son mentiras. Mentiras que giran en torno a esta figura tan profundamente compleja como es la de Leonardo da Vinci y de la que tan poco se sabe en realidad. Porque como de todos los grandes hombres, al final, en última instancia, la verdadera naturaleza de cada uno permanece como misterio, ¿no? Y acceder a ella es imposible. Y por tanto eso permite que cada uno, digamos, elabore su teoría particular. Es imposible que Leonardo da Vinci, imposible que Leonardo da Vinci pensara en estas cosas. Porque era un genio, pero vivía en el momento en el que vivía. Y que escribiera de izquierda a derecha, ¿no? Porque en sus cuadernos está todo escrito de izquierda a derecha. También ha dado lugar a que posiblemente quería esconder muchos secretos que descubría la Santa Inquisición y que no quería que nadie le descubriera y ta, ta, ta. Bueno, posiblemente esto también es mentira. Porque lo que sí que se sabe es que Leonardo da Vinci era zurdo. Y por tanto, al ser zurdo y no ir al colegio, porque en esta época no se iba al colegio, tal y como vamos hoy en día al colegio, ¿no? Pues aprendería a escribir de una forma más o menos autodidacta. Y al escribir con la mano izquierda, le sería mucho más cómodo escribir así. Como a los diestros nos es mucho más cómodo escribir así, no teniendo que empujar la tinta después. De la Virgen de las Rocas tenemos dos versiones. Una expuesta en el Museo del Louvre y realizada en 1483. Y otra en la National Gallery y realizada entre 1492 y 1508. En esta obra tenemos representada a la Virgen María con Juan el Bautista, Jesús y el Arcángel Uriel. En esta obra Leonardo representa un pasaje apócrifo. El momento en el que San Juanito, Juan el Bautista de niño pequeño, se encuentra con la Sagrada Alfamilia en un momento de la huida a Egipto. En este preciso instante estaría representada la Virgen María con San Juan el Bautista, a quien ella está empujando para que se acerque a Jesús. Y Jesús, que estaría bendiciendo a Juan el Bautista con la mano derecha. Y después el Arcángel Uriel, que señalaría a Juan el Bautista. Se establece, por tanto, entre ellos la típica composición triangular propia del Renacimiento clasicista. En esta obra encontramos muchísimas características de la pintura de Leonardo da Vinci. Y es que, por un lado, está utilizando esta característica tan típica suya de la perspectiva aérea, en que el punto de vista está un pelín más elevado. Y además, todo el fondo se ve borroso. Hablamos de esfumato. ¿Qué es el esfumato? Es la manera de pintar en la que el pintor representa la realidad tal y como el ojo la percibe. Es decir, no con contornos delimitados, sino precisamente entendiendo que cuanto más lejos está una figura, más borrosa se ve, como ahumada, diríamos en castellano. Puesto que lo que está cerca y lo que está lejos lo vemos con una precisión, con una nitidez diferente. Además, Leonardo estaría introduciendo aquí el típico paisaje leonardesco, en el que el fondo es como acuoso, muy húmedo. Y también nos introduce la idea de la gruta, la idea de la caverna, ¿no? Una caverna natural y extraña, muy extraña y muy original, pero al fin y al cabo una especie de caverna, ¿no? La Virgen María estaría como colocada allí. Dice Leonardo en su tratado de pintura. Las cosas distantes muestran sus contornos confusos y borrosos por dos distintas causas, una de las cuales consiste en que es tan pequeño el ángulo por el que llegan al ojo y tanto disminuyen que es como si fueran cosas muy pequeñas. La segunda es que entre el ojo y las cosas distantes se interpone tanto aire que se engorda y espesa, y así con su blancura tiñe y vela las sombras, y siendo obscuras las hace de un color como el azul, que está entre el blanco y el negro. Esto es muy interesante porque afirma, digamos, teóricamente algo que los pintores flamencos ya se habían dado cuenta, y es que lo que está lejos siempre lo vemos en azul, precisamente por la presencia de este aire. Por tanto, los fondos tradicionalmente van a empezar a pintarse en color azul. Digo tradicionalmente porque desde este momento se va a establecer una tradición. También porque inevitablemente nuestro cerebro, precisamente porque vemos así, percibimos así, asocia el azul a lo que está lejos, y por eso el rojo tiende a darnos sensación de cercanía, y el azul tiende a darnos sensación de lejanía. Esto va a ser una cosa fundamental, por ejemplo, para los pintores del siglo XX, que no queriendo usar la técnica de la perspectiva lineal, van a querer dar sensación de profundidad a través de otros sistemas. Llegamos por fin a la celebérrima Gioconda, también llamada Mona Lisa, un retrato de una noble, de la mujer de Francesco del Giocondo, conocida por eso como Gioconda, llamada ella Lisa Gherardini, y por eso Mona Lisa. Estamos hablando de una pintura de una noble, un retrato de medio cuerpo, en la que ella se encuentra de semiperfil, mirando al espectador, con una semisonrisa, y un brazo apoyado sobre el otro brazo, porque es tan famosa. Encontramos en ella de nuevo muchísimas de las características propias de la pintura de Leonardo da Vinci. Estos paisajes con sfumato, estos paisajes de fondos azules, estos paisajes acuosos, fijaros aquí encontramos clarísimamente en primer término los elementos rojizos y marrones, en último término los elementos azulados, con esta idea de cerca y lejos. Encontramos también la idea de los contornos borrosos, estos retratos que no siendo idealizados tienden a parecerse todos muchos, puesto que los retratos de Leonardo son siempre retratos de Leonardo. ¿Qué ha convertido a la Gioconda en esta obra tan, tan, tan importante? A mi juicio, una serie de casualidades históricas que le han ido colocando siempre más en el centro de mira. Primero es que Leonardo da Vinci nunca se deshizo de esta obra, no se sabe bien bien por qué, no se acaba de entender, porque si es el retrato de una buena mujer, ¿por qué no la dio a su propietario? Quizá porque no la consideró acabada, puesto que Leonardo da Vinci casi nunca acababa de considerar acabadas sus obras, ¿no? No se acaba de entender, incluso se la llevará a Francia cuando el rey Francisco I de Francia lo llame a su servicio. Esto ocurrirá en 1516. Leonardo vivirá en un castillo en esta época y estará muy bien tratado, y a Francisco I le interesa más, digamos, la faceta de pintor que la faceta de ingeniero, ¿no? Que era por lo que principalmente era valorado en Italia. Pasará los últimos tres años de su vida en Francia, ¿no? Llevando a Vasari a afirmar las siguientes palabras. Leonardo da Vinci, ¿qué más se puede decir? Su genio divino y su mano divina le merecieron expirar sobre el pecho de un rey. La virtud y la fortuna velan premio a los grandes gastos en este monumento que le corresponde. Esto llevará a futuras representaciones como la de Ingres, ¿no? En la que Leonardo está agonizante en los brazos del rey Francisco I de Francia. Prototipo, sin duda, del rey típico del Renacimiento. Chorros de tinta fluyen sobre el retrato de la Gioconda, o han fluido a lo largo de la historia, tratando de desvelar los misterios que Leonardo intentaba ocultar detrás de esta pintura. Es difícil saber cuánto hay de verdad en todo esto. Posiblemente muy poco. Para que os hagáis una idea de las barbaridades que se dicen, se ha llegado a afirmar que la modelo de la Mona Lisa sea Isabel de Aragón. Y luego, para más inri, afirmarán que los fondos que se ven en el paisaje coincidirían con las montañas de Montserrat. Pero no solo eso, sino que el puente que vemos es un puente que coincide con el Castellbelli-Vilar sobre el río Llobregat en Barcelona. Toma, Jeroma. Toma, Jeroma. Hasta aquí hemos llegado. Pero no solo eso, sino también teorías sobre su sexualidad, sobre que en realidad no era una mujer, o sobre que en realidad estaba embarazada. Y sobre todas estas cosas, es que de verdad, la mayoría son inventos, es literatura, bueno, literatura, son sensacionalismos inventados por la gente que quiere hacer nuevas publicaciones, haciendo ver que descubren grandes cosas sobre las grandes obras de arte, pero en realidad, bueno, es que el pobre Leonardo ha sido, francamente, muy mal utilizado por la historia. Yo tengo una teoría, y es que todo esto tiene un origen muy concreto, y es la publicación de un tratado de Freud, un libro de 1910, en el que Freud llama Un recuerdo infantil de Leonardo. En este libro, Freud, partiendo del análisis de algunas frases que dicen los cuadernos, y de un sueño que explican los cuadernos, en las que venía un pájaro a su habitación, porque Leonardo se ve que tenía una pesadilla a veces, y es que venía un pájaro en la habitación y de repente se despertaba con las plumas en la boca. Entonces, dice Freud, esto evidentemente, este trauma de la infancia, en este sueño de la infancia, se desvela la verdadera naturaleza del pintor, y esta verdadera naturaleza del pintor es que era homosexual, puesto que en su juventud fue acusado de sodomía, y se conocen algunas relaciones con algún discípulo en sus años más posteriores. Bien, Freud establece toda esta teoría, en la que le da muchísimo bombo y platillo, a este trauma infantil, o este recuerdo infantil de Leonardo, y a este sueño infantil de Leonardo, que demostraría todo esto. Bueno, y todo esto Freud lo demuestra, digamos, científicamente. Además, observa un cuadro muy bonito, que es La Virgen y Santa Ana, en el que la Virgen está sentada sobre el regazo de Santa Ana y sostiene a Jesús, y dice Freud, en este cuadro se ve clarísimamente como Leonardo sin querer hace emerger su recuerdo del pasado, como pintando en el manto azul de la Virgen el perfil del pájaro y la cola del pájaro, que coincidiría perfectamente con la boca del niño Jesús. Por tanto, quedaría científicamente demostrado que Leonardo es homosexual, ¿no? Y patapum. Y además esto es que hoy en día nos encanta, o sea, parece que lo más importante de los pintores sea su sexualidad y con quién van y con quién no van, o sea, como si al final esto fuera lo importante de lo que hacen, ¿no? Bueno, el caso es que esta publicación queda ahí. Pero la historia de la Yoconda no termina aquí, bueno, porque esto particularmente no habla de la Yoconda, es verdad que después se ha escrito muchísimo de la Yoconda, ¿no? ¿Por qué? Resulta que en 1911 la Yoconda sufrirá un robo. Un ex empleado del Museo del Louvre llegó al museo a las 7 de la mañana, vestido como cuando iba a trabajar, con una camisa blanca, cogió el cuadro de la Mona Lisa, lo separó del marco, pum, se lo puso debajo de su chaqueta y después en su maleta y se lo llevó a casa. Este hombre era un nacionalista italiano que consideraba que la Yoconda tenía que estar en su tierra natal, en Italia. Bueno, el caso es que esto ocurre en 1911. Y cuando la obra es robada, evidentemente, aparecerá en todos los periódicos. Ta, 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 ta. La celeberrima obra de Leonardo da Vinci robada, extra, extra, extra. Un tiempo después, cuando reaparezca la obra, de nuevo, se encuentra la obra de Leonardo da Vinci y la Yoconda, ta, 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 pam, portada de los periódicos otra vez. Fijaros, ya tenemos dos momentos muy seguidos en la historia en las que la Yoconda se hace, digamos, famosa. Pero después ocurrirá otra cosa, ¿no? Y es que nuestro querido Marcel Duchamp tiene la idea brillante de coger la reproducción de la Yoconda, que ya era cultura popular porque ya había aparecido en todas las portadas de los periódicos, coger la reproducción, una postalita, ¿no?, de esta, pintarle un bigotito, ¿no? Y escribir debajo L-H-O-O-Q, que si se lee en francés, y yo no sé francés, pero si se lee en francés suena algo así parecido como L-H-O-O-Q, que vendría a sonar como algo parecido a Ella tiene el culo caliente. Evidentemente, Duchamp se está burlando incluso de aquella obra, ¿no?, que los futuristas habían permitido llevarle flores una vez al año, ¿no? Se está burlando de ella metiéndose con la supuesta homosexualidad de Leonardo y que en realidad esta mujer no sería una mujer, sino que sería la amante de Leonardo, ta, 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 ta. Bueno, el caso es que a raíz de este acontecimiento, ¿no?, del robo de la Yoconda y de la obra que hará Duchamp a partir de la Yoconda, van a salir, pues, nuevas Yocondas. Salvador Dalí hará una nueva Yoconda. Fernando Botero hará una nueva Yoconda. Y así hasta Mr. Bean o Homer Simpson. Dicho esto, lo dejamos aquí y hasta la próxima. Adiós, adiós.